Vuelta 9 Siempre ir abriendo La 9 está por aquí Pegadito aquí el trailer 7, 8 La 9, la última vuelta A ver cómo se ve el video Vamos a hacerlo así A ver Ahí ya está la puerta La 9 Tengo la cámara en la cabeza No sé cómo se va a ver Llegué a la puerta Sigo, sigo Ahí fue a 45 Ahí cae cuadrado Cuadrado, cuadrado feo Nítido Vamos a ver si se ve Ahí está cuadradísimo Y ahí está adentro Rivelcita Guía a la derecha Ahí veo la línea De que yo Mi goma está en la línea Yo la voy a poner derecha Con la línea Mira qué chulado Mira nomás Mira nomás Ahí se va Ahí se va Ahí se va Lo dejé que se abriera mucho Ahí me lo llevo aquí Aquí con el más retrovisor 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 Gracias.